Hola amores, aquí estoy otra vez Bueno, hoy voy a enseñaros otros zapatitos que me he comprado En el mismo sitio, en Pasos Felices Estoy tan encantada, tan encantada con los primeros zapatos Son tan cómodos, son tan suaves en el pie, tan fabulosos Que había otros que me gustaban y he dicho Pues me los voy a pedir a ver que tal Y uno no los he estrenado, pero otro sí Yo este fin de semana he estado de viaje y me los llevé Bueno, ya sabéis, lo que oís aquí de fondo son mis perritos Que por supuesto, donde yo esté, están ellos Vale, ya chiquitín, venga, ahí ya Bueno, es que está revolcándose por la manta Bueno, pues lo que os estaba diciendo Tan encantada con los zapatos Que dije, mira, yo me voy a comprar otros Y los he usado todo el fin de semana Usar un zapato nuevo un fin de semana entero sin podértelo quitar En un momento donde vas a estar de pie Todo el día, horas y horas Es muy arriesgado, eh, muy arriesgado Y yo dije, bueno, me los voy a llevar Me voy a llevar otros en la maleta por si acaso Oye, 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 venga, vale ya En la maleta por si acaso Pero tengo que decir la verdad No me han hecho falta He llevado los que me he comprado Todo el fin de semana puesto Y encantada de la vida Os los voy a enseñar Un momento Que se me han olvidado Aquí están, amores Esta es la caja Deciros que venían exactamente igual que los otros Con su papel Explicando las condiciones de devolución Que está aquí el papelito Con el papelito Explicando los cambios y devoluciones Con un número de teléfono Por si acaso tienes algún problema O pasa algo Que han venido súper rápido Que no tienen coste Para que te los envíen Sí tienen un coste de devolución Pero no para que te los envíen Y que yo Bueno No tengo que devolverlos Porque son estupendos Se llaman piel de ángel También viene aquí Una tarjetita de la empresa Pasos felices Zapatos cómodos de verdad La página web www.pasosfelices.es Un horario de atención al cliente Y un número de teléfono Yo estoy encantada Yo tengo los pies súper delicados Porque yo tengo muy mala circulación En las piernas Y entonces pues claro Todo me afecta Y los zapatos son realmente Cómodos Si no Ya sabéis que yo Os lo diría Igual que os dije Que los otros que me compré Los de color bugambilla Aquellos tan divinos Son divinos Pero no me los puedo poner Esto es una delicia Para los pies Ya los he usado Que ya veis aquí Que es cierto Ya los he usado Los he llevado puestos Todo el fin de semana Sin poderme sentar Son súper cómodos La plantilla De este modelo Es extraíble Son Súper Súper Tiernecitos Como podéis ver Pero súper Por todas partes Muy flexibles Muy blandos En el interior Son de piel Y son españoles Para que no digáis Que siempre Siempre digo Maravillas De todo Pues no Le voy a sacar Un pequeño defecto Un pequeño defecto Para mí Claro Un pequeño defecto Para mí Que no lo es Pero bueno El pequeño defecto Que le voy a sacar Es que yo Como tengo el pie gordito Por no decir Gordo Gordo Gordito Vamos a dejarlo Un gordito No me queda Tan cerradito Como lo veis aquí Entonces Esto Que son de velcro Me cierra Menos Y entonces ¿Qué pasa? Que como el velcro Que trae Es beige Pues se ve Este trocito En beige Entonces Por ponerles Un defectito Pues creo yo Que el velcro Si fuera rojito Igual que el zapato Del color del zapato Porque los hay De más colores Los hay Creo que Negros O azul marino No sé Los hay de varios colores Yo los he cogido rojos Como los hay De varios colores Creo yo Que debería de llevar Cada zapato El velcro De su color Para que las que tenemos El pie más gordo No nos pase esto Es la única pega Que le voy a poner La única Por sacar una chorrada Para que luego no digáis Que todo es maravilloso Y lo que también Os voy a decir Esto es un 41 Yo uso un 41 De pie Es que es un 41 Justo O sea Si usáis Un 41 Y medio No os va a valer Porque os va a tropezar Los dedos Es un 41 Justito Pero no hace ningún daño O sea A mi me queda Perfecto Estoy encantada Con el zapato Como veis Es súper Súper tiernecito Y súper cómodo De poner y quitar Súper cómodo Bueno pues este es un modelo Ah También deciros Que con este Con estos zapatitos Me venía también de regalo Este fular Viene en rojo Igual que los zapatos Este no lo he sacado Bueno Pues encantada Y ya sabéis También esto me viene Genial Porque me encantan A ver Estaba viendo Si tiene Si tenía nombre El zapato Si creo que tiene el nombre Pero no No me acuerdo Así de memoria Bueno También tengo que deciros Que es exactamente Exactamente Igual A la foto Exactamente igual A la foto Que podáis ver En el Uy que se me cae A la foto Que podáis ver En la página web Exactamente igual No hay ninguna Diferencia Vale Bueno Pues me he comprado Esos Y me he comprado Otros más Que todavía No he estrenado Esto no los he estrenado Pero estoy deseando Deseando Bueno Esto creo que se llama Modelo Viene también así Amelie Creo que es Porque la caja Se llama Amelie Amelie Es el 41 También hay de muchos colores De muchos Estuve tentada Si cogerme los rojos También Estuve ahí Ahí Vienen igual Con su papel Explicándote La devolución Del zapato Como se hace En caso de que no te sirva O venga Con algún problema Viene igual Con su papelito Viene con otro Fular De regalo En este caso Azul Que me viene muy bien También Y yo me los he cogido En color Cuero Los había En muchos colores En rojo En azul Creo que en beige También En varios colores Pero Yo creo que este color Me venía muy bien Porque tengo dos bolsos Uno de ellos Sin estrenar Desde hace ya Tres años Me parece Porque no encontraba Zapatos que le fueran bien Entonces Me lo he cogido De este color Porque creo que son Los que más Me van a venir bien Aunque los rojos Me encantaban Me encantaban Bueno Pues son estos Mirad que monos Son bajitos Porque a mi Ya no me gustan Los zapatos Demasiado altos Porque yo estoy gorda Porque tengo la circulación Muy mal Porque me siento Insegura con ellos Entonces voy andando Como si fuera Un pato Mareado Entonces los prefiero Que no tengan Demasiado tacón Entonces Me viene Genial Las suelas Antideslizante El número Es el 41 También Ves aquí lo pone Antideslizante Son Super super tiernos Por todas partes Es en color cuero Con esta vueltecita En un color beige Pero hace con un doradito También Y luego tiene aquí Estos pompones Que son como de hilo En color beige Y doradito Bueno Son preciosos Y la plantilla Es como si fuera Como os diría yo Es super blanda No sé si lo veis bien Super blanda Como si fuera Como los colchones También es extraíble Mirad Como si fuera De late Es una cosa así Parecida Bueno Me los he probado Claro Para ver si me quedaban bien Bueno Es como andar Con las zapatillas Andar por casa Igual O sea Super super cómodos Y estoy Deseando ponérmelos Deseando Bueno Que me han gustado muchísimo Que creo que el color Es el que mejor Me iba a encajar Aunque los rojos Me gustaban tanto Pero bueno Ya me había cogido Los otros en rojo Pues estos En este colorcito Me vienen muy bien Son españoles Y son piel Garantizado Piel Bueno Pues encantada Con mis zapatos Encantada Y para rematar Pues le he cogido A mi mamá Unos también Mi mamá Tiene 85 años Está acostumbrada A llevar zapatos Con el tacón Así De toda su vida Y pretende Seguir llevando Esos tacones Pero claro Ya no puede O sea No puede Porque Aunque ella anda Con ellos Pero yo la veo Que va muy insegura Me da mucho miedo Que se caiga Porque ella se cayó Una vez Y se partió El hombro Y creo que No es propio Ya Verla con esos tacones Ni propio Ni adecuado Y encima Peligroso Que es lo peor Que sea peligroso Para ella Entonces Le he comprado Unos zapatos Que voy a ver Ella me ha dicho Que sí Que sí Que le gustaban mucho Que le gustaban mucho Y A ver si soy capaz De que se los ponga Porque no tiene mucho tacón A ver Que los tengo aquí Entonces pues bueno Son iguales De la misma empresa Todo esto es de la misma empresa Una empresa online Se llama Pasos felices Y yo Estoy encantada Los zapatos Me parecen preciosos Súper cómodos De verdad Súper cómodos De verdad Y El servicio estupendo O sea Los pides Y en 24 48 Ahora los tienes en casa No tienes que Hombre Los puedes pagar Por varios De varias maneras Por giro Por paypal De varias maneras Pero yo los estoy pagando En casa Por mensajero O sea Contrarreembolso Y genial Ni un problema Bueno Pues estos son los de mi mamá Es un 39 Esto bien Se los ha probado Viene igual Con su papelito Siempre explicándote Si tienes que devolver Y me parecieron Súper bonitos Mirad Que cosa más mona De zapato Mirad Que bonito El tacón Tiene 3 centímetros Los zapatos Son plateados Tipo Manoletina Con esta parte De aquí En plateado Y Haciendo cuadraditos En plateado Y negro En diferentes grises Vamos Grises Plateados Con su lacito Aquí También Bastante Tiernecitos Y me parecieron Preciosos Pero preciosos ¿Eh? Los hay también En color Doradito También Que si la gustan Y la quedan bien Lo más seguro Es que también Se los coja En color En color Dorado Son Españoles Como ya os he dicho Empresa Española La plantilla Es de gel Lo pone aquí Control gel Y Y como ya os he dicho Animaros Entrar Tienen zapatos De caballero También Tienen deportivas Bueno Tienen unas deportivas Monísimas Monísimas Le he echado el ojo A unas Muy bonitas Con unas flores Pero me tengo que esperar Un poco Porque Ya me he gastado Una pasta En zapatos Aquí está el otro Son ya os digo Preciosos Divinos Y me encantan Para mi madre Y con esto Mi madre Si que anda segura Y anda bien Aunque ella Los querrá así Delartos Pero no Ya no puede ser Entonces pues nada Son el 39 Espero que las sirva En el caso De que no las sirva Pues bueno Los cambiaré Por otro número Y que estoy encantada Con los zapatos Que es que para mi Ha sido un descubrimiento Encontrar esta empresa Pasos felices También os tengo que decir No me patrocinan Los zapatos Los compro yo Pero como me gustan tanto Pues tengo que decirlo O sea Tengo que decirlo Que estoy encantada Y que las que tengáis problemas Con los pies Por pies delicados Echáis un vistazo Echar un vistazo Además ahora hay muchas ofertitas Hay muchas rebajitas Echar un vistazo Porque De verdad que son cómodos Bueno Pues junto con los zapatos De mi mamá Me venía el fular Que este me lo ha abierto Mi nieto En color rosita O sea Que los primeros zapatos Que compré O acordaros Esos rosas claritos Así tipo masculinos Me venían con Una braga En peluche Muy bonita Que se la ha quedado A mi hija Y ahora Estos que he pedido Me han venido Con un fular De primavera Finito Uno en rojo Uno en azul Y otro en rosa Ideal Ideal Un detallazo Por parte de la empresa Que Siempre nos agrada Nos agrada mucho Todo esto Al menos a mi Me encanta Que me regalen cosas Entonces a mi Me parece un detallazo Por parte de la empresa Pues nada amores Que os animéis Que entréis en su página Después en la cajita De información Os voy a poner El enlace Vale Para que entréis Y lo veis En Facebook También los tenéis Pasos felices Se llaman Tienen muchos modelos Ahora están entrando También sandalias De verano Que ya también Las he estado echando Un vistazo Y que de verdad De verdad Lo que yo he comprado Y me he puesto Todavía me quedan Los Los color camel Por ponerme Que todavía no me los he puesto Pero los que Los rojos Y los rosas Que son los que yo me he puesto Son súper Súper Cómodos Y estoy Encantadísima Con ellos Encantadísima Ha sido Todo Todo un descubrimiento Y desde luego Pienso ser Su clienta No que vaya a estar Con los zapatos Todos los días Pero bueno Que están bien de precio Además son zapatitos Que están bien de precio Y A ver A ver si encuentro Los precios Para deciroslo Porque es que No me acuerdo Ahora mismo De Ah bueno Os voy a enseñar Este que es el El camel Exacto O sea Es que es exacto No podemos decir Que nos han engañado O que nos han enviado Otro color Nada Exactos Voy a ver Si os puedo decir Los precios Es que no No me acuerdo De cogerlo Pero lo busco Lo busco En un momento Pasos felices Si ponéis Pasos felices En facebook Os salen ¿Vale? Os salen Enseguida A ver Si puedo sacar Los precios Vaya A ver Tienen Zapatos De caballero Que también Quiero cogerle Uno a mi marido A ver A ver A ver Si puedo Coger el precio Para que los veáis Bueno Es que tienen Auténticas Monerías Yo os enseñaría Toda la página Entera Bueno Tienen unas Manoletinas En rosa En crema Y en amarillos Que son una Preciosidad Me encantan Las amarillitas Bueno Divinas A ver Si encuentro Esto Para deciros Los precios Piel de ángel Este no es A ver A ver Vamos a ver Que basta Que uno Quiera buscar Una cosa Para que no La encuentre Eso es algo Habitual Y normal Habitual Y normal Vamos a ver Si encontramos Los zapatitos Vamos a ver A ver Voy a entrar Por otro lado A ver Si por otro lado Me deja Verlos más rápido Vamos a ver Vamos a ver Pasos felices A ver Yo por supuesto Le he dado al me gusta De la página De pasos felices Porque así voy viendo Los modelos Que van sacando Pero ya os digo Que Que vamos Que un par de ellos Por lo menos Caen más Porque no me parece Que estén nada caros Pero nada En absoluto Y Y son súper cómodos O sea Es que yo estoy Encantada con ellos Vamos a ver Zapato Zapato Confort Creo que está aquí A ver A ver A ver A ver Es que quería deciros Los precios Quería deciros Los precios A ver si soy capaz A ver A ver A ver amores Os voy a cortar Un momento Para no teneros Muy Muy aquí Que yo me pongo Muy pesada Un momento Mirad Los rojos Valen 46,95 A mi me parece Están estupendos De precio Pero estupendos Estupendísimos A ver Si veo más A ver A ver A ver Os vuelvo a cortar Busco los otros Los camel Que aquí en la foto Están en rojo Valen 32,95 Vamos El precio Genial Pero genial 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 Y a ver Ahora si encuentro Los de mi mamá A ver si los veo A ver A ver si veo Los de mi madre Vamos a ver Tienen botinas También Si encuentro Los de mi madre También tienen Zapatos de tacón O sea No penséis Que todos Son bajitos También tienen Zapatos de tacón Bueno Pues ahora Los de mi madre No los voy a encontrar Si Aquí están Y los de mi madre Estaban Con rebajita Y Valen 43,16 Bueno Pues ya os digo Me encantan Me parecen monísimos Estoy encantada Con ellos Y os recomiendo Que entréis En la página Para mí Pienso que están Genial de precio Y es una calidad Muy Muy Buena De verdad Pues nada Animaros Pasaros por vuestra Por su página Pasaros por su Facebook Entrar y cotillear Están saliendo Muchas Muchas Sandalias Echales un ojito Amores Chao